hola leo bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 7 al 13 de marzo vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones leo espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad leo no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de leo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado vamos a comenzar leo con tu lectura con la energía que se está moviendo para ti pues leo momento de esperar porque te dice esta carta que todavía no es el momento las cosas se están entretejiendo y aquí el destino está jugando un papel importantísimo esta es una fuerte energía de cambio vale movimientos cambios aventuras oportunidades que pueden estar llegando a tu vida pero hay algo que tú habías estado manifestando con fuerza que sientes que no no llega nunca vale por eso siento que llega a esta carta como una señal para ti está sucediendo todo está entretejiéndose para que llegado al momento las piezas del puzzle encajen a la perfección porque no podría ser de otro modo ni de otra manera vale tiene que llegar justo en el momento perfecto porque forma parte de un plan del plan de tu alma así que tranquilo tranquila espera porque no hay nada por supuesto escrito en piedra que sepas que el universo te envía esta señal porque si eso que te has manifestado ha sido escuchado pero no es el momento vale así que llegado el momento y si además llega esta carta te digo es porque está ya cerca vale ahora es momento de dejarnos arrastrar por una ola de movimiento por una ola de de cambios energías transformadoras que están transformándote a nivel interno y vas a ver como a nivel externo todo comienza también a transformarte momento de confiar en ti y de que confíes en las fuerzas universales vamos allá con el oráculo de la luna pues fíjate que te dice esta carta estás a punto de alcanzar tu objetivo para mí estas dos cartas te están dando ahora mismo un mensaje clarísimo y es que esto está cerca está muy cerca ese objetivo pero qué nos pasa cuando estamos cerca de un objetivo que estamos cansados que estamos agotados y que a veces justo tiramos la toalla cuando vamos a alcanzar la victoria cuando vamos a alcanzar el éxito por tanto es importante que luches un poquito más que esperes un poquito más porque esto está llegando de una forma diría yo inminente en la base está quedando la carta desde un respiro muy importante de darse un respiro bien sea porque estás teniendo muchas cargas bien por lo que sea vale es momento de que de tratar de parar de encontrar esos momentos para ti de reencontrarte contigo mismo con tu fuente con tu alma reconecta contigo dejando a un lado factores externos vamos allá con el tarot leo conecta fuerte con tu energía vamos a comenzar con tu lectura con tu carta de la semana bueno pues tu carta de la semana es la rueda de la fortuna fíjate que estábamos hablando de una potente energía de cambios cambios que pueden llegar por destino y aquí tienes la rueda de la fortuna no se avecina ese tiempo de cambios esta es una mayor confirmación lo que es para ti es para ti está en tu plan del alma y aquí lo está marcando más fuerte que nunca en cuanto al terreno profesional los puede hablar de golpes de suerte recibir incluso un dinero extra oportunidades que puedan estar llegando o el momento de ir hacia adelante con algo que tú querías hacer en cuanto al terreno del amor nos habla de cambios muy positivos donde si estás conectando con alguien pues va a haber un gran apasionamiento ahora esto es un giro a mejor y si tú estás soltero soltera aquí va a aparecer alguien que puede cambiar tu vida vamos a profundizar en tu lectura de amor leo 9 de bastos el haz de espadas y el 6 de copas wow una carta extra la sota de copas en la base está quedando el 6 de espadas que nos está diciendo el 6 de espadas que estamos en un momento de transición a veces estas transiciones también son algo difíciles vale porque estamos en un momento en el que algo se está moviendo sobre todo internamente no está habiendo un cambio de actitud pero en definitiva el 6 de espadas nos dice que se están desbloqueando aguas que habían estado estancadas vale por tanto si habías estado mucho tiempo soltero soltera pues las cosas aquí van a comenzar a girar van a comenzar a cambiar y si tú estabas en una conexión que sentías que todo estaba muy estancado pues definitivamente algo aquí comienza a moverse pero es verdad que estamos en una transición vale nos estamos moviendo es una carta relativamente rápida vale esa es la parte positiva vamos a comenzar con tu lectura voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis completamente solteros bien aquí tenemos un 9 de bastos que nos dice el 9 de bastos que esto no avanzaba con tu conexión que que yo te digo que muy probablemente sea una conexión por destino aquí en algunos casos tú has sentido que está que esta persona llegó a tu vida con un propósito no tiene que ser para todos pero aquí hay cartas sobre todo el 6 de copas y también nos habla de ese hilo rojo del destino no que os está conectando con fuerza pero aquí ha habido un agotamiento hemos estado al límite de nuestras fuerzas analizando sobre pensando demasiado una situación porque aquí ha habido un desafío que enfrentar o un obstáculo que ha impedido que las cosas en el amor se estuvieran moviendo como esperábamos o habíamos imaginado por eso siento una sensación como de expectativas frustradas aquí tal vez incluso esto que habías estado esperando durante mucho tiempo tenga relación con el amor en algunos casos y sentías que no se concretaba que no se llegaba a dar tal vez estabas pendiente de concretar un encuentro que en algunos casos pueda ser incluso hasta un viaje porque esta carta también me habla de la distancia es decir puede ser que estés lidiando con una persona que esté lejos de ti en otro país en otra ciudad y que aquí se tuviera que concretar un viaje que no se estaba concretando porque nos ha llevado a un agotamiento pero esto llega a su fin te digo ya llega a su fin mira haz de espadas y las de espadas nos está anunciando un nuevo comenzar pero este nuevo comenzar es con un enfoque distinto y donde va a mejorar mucho la comunicación entre los dos tu persona especial se está dando cuenta de lo que estás sintiendo vale si en algún momento esta persona no ha sido consciente de que esta conexión era fuerte ahora se está siendo consciente porque fíjate que este as que nos está hablando de claridad está tocando la carta de la rueda de la fortuna y está tocando la carta del 6 de copas por tanto es como alguien que si definitivamente se está dando cuenta de que eres muy especial para él o para ella y además el 6 de copas es una carta que nos habla de deseos deseos de volver si es que estáis alejados de volverte a verte estar contigo o incluso si si no estáis en contacto cero que seguís con la comunicación pues desde luego es alguien que no deja de pensar en ti no deja de pensar en ti y además quiere concretar ya un encuentro te lo digo ya porque fíjate esa esa energía de la rueda de la fortuna trae un giro muy positivo y es que finalizamos una etapa para comenzar una etapa como te decía completamente nueva puede incluso haber aquí una conversación muy sincera y esta persona se va a sincerar contigo mira tenemos aquí el 6 de copas y he querido sacar una carta extra sota de copas es decir aquí va a haber un paso bastante importante por parte de tu persona especial va a querer verte el 6 de copas significa un encuentro reencuentros encuentros alguien que retorna a tu vida reaparece ese amor y te lo trae la rueda de la fortuna es decir pudiera ser en algunos casos el retorno de una expareja pero no tiene que ser es decir esa personita especial tuya que o bien regresa o si es que habéis estado igual en contacto esto puede significar que se concrete algo que no se estaba concretando por eso esa carta de la espera por eso la rueda de la fortuna es que se está moviendo fuerte esta energía por eso te digo es una transición vale esto que estaba estancado comienza a moverse con el 6 de espadas y de pronto nos llega la claridad que estábamos esperando y podemos llegar a concretar algo una persona que reaparece incluso en algunos casos con esta sota de copas pudiera ser algo muy especial nos puede estar anunciando una confesión de amor momentos muy románticos porque la sota de copas además de decirnos que si se van a dar pasos adelante es una carta de alguien que que saca ese romanticismo que lleva dentro por tanto aquí va a haber un cambio fuerte en tu persona especial alguien que va a venir a entregar con generosidad y esto lo está moviendo la rueda de la fortuna vale los signos con los que puedes estar lidiando me aparece fuertes signos de aire y libra géminis acuario también los signos de agua cáncer escorpio y pistis pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes por aquí un sagitario también mira tiene sincronías el número 66 yo te invito a que lo busques en google porque seguro tienes mensajes importantes busca su significado en lo espiritual y también su significado en el amor porque seguro te va a dar claves rueda de la fortuna y el 6 de copas son cartas tremendamente espirituales que nos hablan de conexiones de almas o llamas gemelas bien no te pierdas al final del vídeo tu mensaje que te va a dar una clave en el amor para los que estáis completamente solteros pues sí todo comienza a desbloquearse aquí todo aquello que había estado durante mucho tiempo estancado habíamos llegado también a una situación donde estábamos en una etapa de cansancio no donde algo incluso nos estaba atando a poder no sé abrirnos a a vivir en general vale era como si hubieras estado como muy hacia adentro y las cosas van a mejorar porque el 9 es como la antesala a un final de ciclo y ya se está anunciando aquí este nuevo comenzar los cambios los vas a comenzar a notar yo siento que ya estás metido en una vorágine de cambios pero vas a ver como a nivel de amor las cosas comienzan a girar con mucha fuerza mira para ti hay aquí un amor por destino claramente la rueda de la fortuna como el 6 de copas nos está hablando de destino y te voy a decir algo sota de copas claramente entra alguien nuevo a tu vida en algunos casos es una persona completamente nueva que no conocías hasta ahora pero te tengo que dar un dato porque el 6 de copas es una carta que nos habla de la reaparición también de antiguos amores es decir alguien que tal vez conocieras en un pasado no tiene que ser pero yo te doy esa información porque pudiera ser alguien que ya conociste en su momento tal vez nunca tuviste nada con esa persona pero que ahora de alguna forma el destino la vuelve a poner en tu camino y es aquí cuando pueda surgir la magia vale en algunos casos será una persona completamente nueva en otros casos es alguien que viene de tu pasado con quien nunca has tenido nada muy probablemente y el destino lo vuelve a poner en tu camino vale vamos allá con trabajo y finanzas vamos con tres cartas pues tenemos la carta de la emperatriz increíble esa carta increíble suma sacerdotisa guau y el juicio cartas super buenas super potentes leo mira la emperatriz es una carta maravillosa que nos habla de un crecimiento increíble primero estamos con un fuerte desarrollo personal y y se confirma esa energía de autoconfianza no que vas a estar derrochando también en el terreno profesional que te puede llevar al éxito de hecho esta carta nos habla de comenzar a recoger los frutos de semillas que plantaste hace tiempo pero que aquí es una carta de abundancia incluso de riqueza en algunos casos vale o sea para algunos de vosotros lo que viene aquí riqueza incluso golpes de suerte con la rueda de la fortuna o como hacer un giro inesperado de rumbo profesional que te va a llevar directamente al éxito es una carta increíble mira suma sacerdotisa avances estamos avanzando puede haber ascensos nuevas oportunidades éxitos logros para el movimiento muy importante juicio tus esfuerzos van a tener recompensa entramos en un momento en el que vamos a estar financieramente muy estables también se puede estar anunciando firmas de contratos herencias o la compra de algún tipo de bien vamos allá con esas cartas en el amor que te van a dar una clave para tu vida amorosa quiero que elijas leo con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos a comenzar con los que habéis elegido la carta número uno wow increíble pues efectivamente aquí estábamos hablando muy fuertes de destino de tu plan del alma desde que hemos comenzado la lectura y aquí tienes la carta de vidas pasadas increíble si tú has elegido la carta número uno estás conectando muy probablemente con una conexión destinada y estamos cerca de que las cosas den un paso adelante bastante bastante importante si tú estás soltero soltera la aparición de este gran amor por destino puede ser inminente vamos allá con los que habéis elegido la carta número dos bueno pues si has elegido la carta número dos fíjate en esto número 6 de nuevo tenemos el número 6 que está siendo muy importante en tu lectura y el número 6 te digo que está muy relacionado con el amor de hecho la carta de los enamorados es la carta número 6 y nos habla de afianzar relaciones de uniones es decir aquí ya estamos cerca pero esta es la carta de las cargas es como si hubiera una pesada carga sobre nuestros hombros que nos está impidiendo avanzar como si hubiera algún tipo de atadura o de desafío que nos impidiera avanzar avanzar con esa conexión o si estás soltero soltera también cargas que tú tienes que resolver contigo mismo por tanto estamos hablando aquí desde que si estás conectando con alguien puede haber algo que os esté debilitando porque aquí puede haber un triángulo amoroso puede haber una distancia física que se esté agotando porque no se puede dar la unión o concretar un encuentro adaptado a tu situación pero estamos en una fase donde algo se tiene que solucionar aquí para que esto de pasos adelante si tú estás soltero soltera hay algo que solucionar aquí porque tal vez arrastras algo del pasado que tienes que solucionar no necesariamente en el amor a veces sí puede ser algo que tengas que resolver con tu pasado en el amor que te hicieron daño y tengas que sanar por completo pero también puede ser dolor emocional de otros tipos que tengas que sanar antes de que esta persona nueva pueda estar entrando en tu vida vamos allá con los que hayáis elegido la carta número 3 bueno si has elegido la carta número 3 estamos en un momento en el que la mente nos está jugando una mala pasada vale podemos estar incluso imaginando cosas que no son yo te diría si estás en una conexión que lo que no sepas trata de no imaginarlo porque solemos imaginar muy en negativo cuando seguramente hay las mismas probabilidades de que algo pase como que no pase recuerda la carta de la espera el universo te dice espera tranquilo tranquila porque las cosas se están entretejiendo vale pero es normal que aparezcan este tipo de cartas porque fíjate tenemos aquí el 9 de bastos que nos estaba hablando de que estábamos ya a punto de cerrar de concluir un ciclo así que tranquilo tranquila porque es completamente normal esto va a desaparecer de hecho esto es un as es decir ya no se está anunciando la nueva etapa que va a estar entrando si estás soltero soltera exactamente lo mismo aquí hay algo en tu cabecita a lo que les estás dando demasiadas vueltas y que te está impidiendo muy probablemente abrirte a oportunidades por tanto siento que aquí hay algo de lo cual nos tenemos que liberar también incluso pudiera hacer autolimitaciones pero estamos estamos cerrando esta etapa vale que es la parte positiva vamos allá de hecho las conexiones destinadas normalmente suelen traer una serie de etapas no son conexiones idílicas no son conexiones fáciles las almas gemelas a veces si las llamas normalmente no y son son conexiones en las que bueno el propósito la evolución personal de cada uno es más importante que la unión como tal vamos allá con un consejo de tus guías de tus seres de luz te dice así visualización visualiza con claridad la vida que desea siéntela en el corazón y en el alma y se volverá realidad pues el poder de la visualización es muy importante pero no visualices desde el deseo visualiza como si ya estuvieras allí como si ya fuera tuyo ese es el secreto para estar atrayendo la abundancia leo muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que podía aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida